No, estamos bien. Ahora están bien. De hecho queremos buscar otro. ¡Opa! Pero no puede hacer todo, la política, el bebé, no, no. No puedo porque estoy, como viajo, mitad caimita en Santa Fe, se me complica y ahora estoy en campaña, así que hasta octubre vamos a esperar. ¿De qué signos sos vos? De Pisis.